Aparte de mi boca, me quemo cuando me toca Me gusta cuando caminas, si quiero ir a donde vas Aparte de mi boca, el mundo es de poca cosa Las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo en paz Cha cha, cha cha, qué bueno está Cha cha, cha cha, para gozar Cha cha, cha cha, qué bueno está Cha cha, cha cha, para gozar Y cuando das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Y cuando das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo aquí comienza a ser aparte de tu boca. Me quedo cuando me toca, me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. Aparte de ti, tu boca, el mundo es mi poca cosa, las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un copa. Y nos vamos, ¿eh? Las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un copa. ¡Chacha, chacha! ¡Chacha, chacha!